Música Amigos carnavaleros, el día de hoy estamos en un sitio muy especial, particularmente a mí me encanta este tipo de trabajos. Vamos a conocer el trabajo de dos hermanos artísticos ellos, de retablos. Ellos son retablos rey y vamos a conocer cómo hacen todo este proceso y qué trabajos nos ofrecen. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Luis, soy artista en los retablos ayacuchanos. Como vemos aquí hay la diversidad de retablos y nosotros hacemos por cada temporada, en los carnavales, semana santa, todo lo que tenga que ver con aquí ayacucho. Y también estamos haciendo los retablos personalizados al gusto del cliente. Luis, queremos conocer cómo es todo este proceso de la elaboración de los retablos. ¿Nos muestras? Claro, sí. Bueno, para empezar a hacer un retablo lo primero que hacemos es reciclar las cajas de fruta. Nosotros estamos reutilizando las cajas de fruta para poder hacer el armazón de las cajas. Aquí como vemos estamos armando una caja de retablo para iniciar a hacer un retablo. Contemos cola, ponemos la colita y vamos. Y estas cajas son ya exclusivamente del taller de retablos. Estos son nuestros trabajos ya más personalizados. O sea, nosotros estamos reciclando las cajas de fruta. Esta es la innovación que tenemos. Luego pasamos a lo que es ya el armado de las tapas, como vemos aquí. Y ya lo ponemos el alto relieve para las tapas. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Y siempre sin perder la forma de las cajas de fruta, ¿no? Con el espacio, craquelados y todo, ¿no? Y aquí pasamos a lo que es el moldeado de figuras. Bueno, para elaborar un retablo ayacuchano, lo primero que tenemos que hacer es el engrudo de harina. Hay que cocinarlo. Este es el engrudo, ¿no? Y seguidamente nosotros pasamos a hacer el... Combinado, ¿no? El engrudo con el yeso cerámico. Ese es el yeso cerámico. Claro, este es el yeso cerámico y nosotros vamos a tenerlo que combinar hasta que lleguemos a una adecuada masa, ¿no? Que se puede hacer trabajable, moldeable y todo ello, ¿no? El preparado es fácil, ¿no? Como la plastilina. Claro, hay que llegar a ese punto de la plastilina para nosotros poder trabajar mejor, ¿no? Ese engrudo es harina y agua. Nada más, sí, el engrudo, sí. Anteriormente lo utilizaban para pegar, ¿no? Los papeles y todo. Claro. Sí, es el mismo engrudo que nosotros preparamos para hacer las figuras, el alto relieve de los retarros, ¿no? Solo hacemos una combinación, ¿no? Como vemos, hay que combinarlo bien. Ya. Para que puedan quedar bien las figuras, ¿no? Esta forma de hacerlas, las florcitas, nos decían que esas eran las huamanguinas. Allí también en especies de puntiagudas. Ah, ¿en las cajas de retablo? Ajá. Claro, los diseños van a variar, ¿no? Nosotros tenemos un, digamos, cada retablo es distinto, ¿no? Pero las tradicionales que vemos son con las puntas, que son los retablos tradicionales, ¿no? Pero ya nosotros le hemos hecho unas cuantas cambios, o sea, innovación, ¿no? Hacerle con texturado las cajas, las... Y ponerlo alto relieve, ¿no? Para que puedan verse distinto, ¿no? ¿Y cómo... ¿En qué te inspiras para hacer tus diferentes modelos, Reinaldo? Este, para hacer un retablo ayacuchano, lo primero es... Todo es de la imaginación. El retablo es de la imaginación, ¿no? Como vemos, pero nosotros empezamos haciendo las costumbres de aquí de Ayacucho, ¿no? Como es el danza de tijeras, también hacemos Semana Santa, carnavales... Dependiendo a la temporada, ¿no? A los pedidos que nos van pidiendo. Y últimamente estamos haciendo los retablos personalizados. ¿Cuál ha sido el retablo más difícil, el que te ha costado mucho más tiempo, el que así más complicado de hacer para ti? El último retablo que lo hicimos un poco más complicado fue de la pandemia, de los homenajes a los médicos, que fue una inspiración, ¿no? Como todo artista ve que de nuevo podemos hacerlo, ahí nació, ¿no? El retablo 2020 de la pandemia, ¿no? Eso nos tomó más tiempo porque era un trabajo único, ¿no? Exclusivo, no tiene copia, ¿no? Ha sido un solo trabajo, un solo retablo. ¿No ha habido dos retablos? No, sí ha habido, digamos, ya copias, pero el que lo hicimos primero fue un retablo único, ¿no? Que sí lo sigue, lo tenemos, ¿no? En el taller. Bien, entonces, ¿y cuánto tiempo les ha costado hacer ese retablo? El retablo más o menos en un mes, en un mes lo hemos hecho, el retablo, ¿no? El diseño. ¿Ya? ¿Ya está lista la masa? Sí, ya terminamos de sobar la masa y luego pasamos al moldeo de figuras, ¿no? Al moldear las figuritas. ¿Cómo aprendiste a hacer los retablos? Bueno, mi hermano mayor es Reinaldo, yo aprendí de él. Yo aprendí de él cuando él empezó a hacer el retablo ayacuchano, me inspiró, ¿no? Ver las costumbres ayacuchanos y todo ello y me impactó y empecé yo también a seguir a hacer, ¿no? Y ahí aprendí a hacer el retablo ayacuchano. Muy bien, ¿y tu hermano aprendió? Él aprendió también de un familiar. Es una, más o menos, es un aprendizaje de familia. Claro, sí, es el arte ayacuchano, el retablo es familia, ¿no? De familia también, pero también cualquier persona que quiera aprender, el taller está abierto para cualquier persona que pueda aprender a hacer el retablo ayacuchano, ¿no? Nosotros le enseñamos. Ustedes trabajan toda la familia acá. Claro, toda la familia estamos trabajando aquí en el taller. Ya, como vemos, aquí tenemos ya el argamasa, la pasta, que nosotros vamos a transformarlo, ¿no? En las figuras. Como vemos, nosotros nuestros, nuestras herramientas para elaborar, como vemos, es un tubo para poder hacer algunos diseños. Y también vamos a mostrar lo que son la cuchilla, para podernos dar algunos detalles. Ya, y aquí vamos a ver, esta es nuestra herramienta también que nos sirve para moldear nuestras figuras. Ahorita les voy a hacer una demostración de una figura. Bueno, vamos a pasar a limpiar nuestra mesa de trabajo para poder hacer una figura, ¿no? Y ya, ya, seguidamente vamos a, lo primero que se hace de la figura, que es el cuerpo, ¿no? Del cuerpo de, de algo que nosotros vayamos a empezar a hacer, ¿no? Porque hay que esperar el secado, el secado, ¿no? Esa es una figura que nosotros lo hemos hecho para, digamos, vamos a hacer aquí en este tema unos carnavales ayacuchanos, ¿no? Aquí les voy a mostrar, ya, lo primero, aquí ya tengo una figura terminada, ¿no? Es un carnavalero, como vemos aquí con la quena tradicional de aquí de ayacucho, y aquí también con la guitarra, ¿no? Sí, y tal. Y ya, y eso lo hemos hecho, y seguidamente ahora les voy a mostrar cómo se hace una figura tradicional, ¿no? Lo que pasamos es hacer esto, eh, aquí ya vemos, tenemos una bailarina de aquí a ayacucho. Y mira los detalles que tiene la falda. Sí, hay que hacerlo bien los detalles. ¿Eso lo haces a mano? ¿Es molde? Eso lo hacemos a mano, ¿no? Ahorita vamos a mostrarle cómo se hace, ¿no? Vemos aquí, utilizamos el palito para poderlo hacer el acabado, ¿no? Y también utilizamos el tecnocola para hacer el pegado, ¿no? Vamos a ir formando las figuras. Vamos a ir formando a la huamanguina, ¿no? Bailarina, como se dice, ¿no? Vemos, ponemos ya los detalles. Vemos ahí. Uy. Y ahí ya lo ponemos todo, ¿no? Vamos a ir formándolo, ¿no? Ese es el procedimiento de un recablo. Y lo haces rápido, ¿no? Sí, y ahora vamos a hacerle el polo de la bailarina, ¿no? Agarramos la herramienta del tubo para poderlo dar la forma, ¿no? Es como jugar, ¿no? Con la plastilina, ¿no? Es un juego en sí, el arte, ¿no? Es la artesanía y la cuchara de un recablo. Ya vemos, le damos la forma, cortamos. Y... Estamos haciendo la camisa. Ya. Le echamos cola para que el pegado, ¿no? Para ir formando. Vamos formando la ropa. Es un trabajo más elaborado, ¿no? Nos vamos dando la forma. ¡Guau! Y los detalles siempre van a ir quedando, ¿no? Las arrugas y todo ello. Claro. Son naturales lo que sale, ¿no? En cada personaje. Son únicos, ¿no? Y a cada figura no se repite, ¿no? Son manuales. Todo lo que se hace son manuales, hechos a mano, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Porque también hay retablos que son a molde. También utilizamos molde para poder acelerar, ¿no? La producción en cantidades, ¿no? Nuestros pedidos. Como vemos, ahora vamos a hacer la mano. Desamos el corte. Aquí utilizamos el palito para poderlo dar la forma, ¿no? Ahí vamos formando, ¿no? La mano. Y es bien rápido. Sí, acá. Eres muy rápido. Supongo que ya es la costumbre... La práctica, ¿no? Claro. Como estás en constante trabajo. ¡Guau! Claro, este arte yo aprendí de niño. Por eso ya a veces la rapidez, ¿no? ¿Cuántos años vienes practicando? Yo formalmente vengo trabajando en el arte o haciendo la artesanía yacuchana ya a 12 años, ¿no? 12 años. 12 años. Sí, trabajando formalmente como artesano, ¿no? En mi niñez aprendí, ¿no? Pero ya trabajando y tengo 12 años. Y ahí vamos dándole los detalles de los dedos. Los deditos. ¡Guau! Y algunos detallitos más que le podemos dar. Mira, los detalles de... Sí, de la forma de los dedos. Incluso, ¿no? Y vamos dando algunas arruguitas también para que tengan más forma, ¿no? Y vamos haciendo. Y nosotros, al momento de hacer cada figura, nosotros podemos colocarnos lo que es así, la mano alzada. Dependiendo, ¿no? De cómo quieres. Claro, de la imaginación. O cómo lo queremos armar un rectablo, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Vamos. No necesitas ver una imagen, ¿no? O sea, la haces tú así de tu cabecita, ¿no? Es que necesitas ver una foto ahí para que puedas... No, todos de la imaginación. Todos de la imaginación, ¿no? Sale un rectablo ayacuchano. Vemos ahí. Ya va formándose la bailarina, ¿no? Falta algunos detalles. Ahí está la bailarina. ¿Y en cuánto tiempo va a secar eso? El secado es entre una hora y media a dos horas, más o menos. Para que seque bien la figura, ¿no? Y vamos dándole la forma de la otra mano. Vamos. A veces la masa tiene que estar, ¿no? Bien preparado, ¿no? Si no, a veces... A veces se craquele la harina, ¿no? O sea, la pasta cuando no la hacen bien la combinación, ¿no? Y aquí, como vemos, vamos a formar el siguiente, ¿no? Y ya vemos ahí. Vamos formándole la mano. Estos son trabajos ya hechos a mano. Sí, pues mira, como estás utilizando simplemente la cuchilla y la mano para hacer todo el moldeado de las manitos, los deditos, incluso las arruguitas de la palma de la mano y todo. Sí, todo es manual. Todo el trabajo es manual. También se pueden hacer otros trabajos más exclusivos o personalizados, ¿no? Como nuestros clientes nos lo pidan, pues. Entonces, nosotros vamos a ir formando los trabajos. Mayormente las... Retratos familiares. Claro, también hacemos retratos familiares en un retablo, ¿no? Siempre nos piden eso. Son ya retablos personalizados, ¿no? Al gusto del cliente, ¿no? Ellos nos sugieren y nosotros lo podemos hacer a su familia en un retablo, ¿no? Hemos hecho varios pedidos así exclusivos, ¿no? Vemos ahí la bailarina. Ahí va. ¡Wow! Ahí está. Va quedando. La bailarina. Siempre utilizando la tecnocola para el pegado, ¿no? Para que no se vaya ahí desprender o despegar, ¿no? Ahí vamos formando. Y a la cabeza también vamos poniendo más o menos un cálculo en la cabeza. Ahí, ¿no? Y es preciso, ve. Vamos formándolo así. El cabello. Ahorita les muestro cómo se va haciendo así. ¡Ay, mira! Vemos. Ahora vamos a hacerlo el sombrero del personaje, ¿no? El sombrero. Un poco de yeso para que no se pegue a la mano. Vamos formando el sombrero. Es algo simple, ¿no? Y como nosotros tenemos dominio también de hacer... Claro. Vamos más o menos rápido. Estamos haciendo un sombrero. Vamos a colocarle la bailarina. Vamos el tecnocola. Ponemos el sombrero, ¿no? Y vamos... Ay, hasta el sombrero. Vamos dándole la forma también, ¿no? Un sombrero hay que hacerlo bien también, ¿no? Así. ¿Qué calor forma? Ahí vamos formando el sombrero. ¡Guau! Y ya está. Ya vemos casi concluido. Ya nos faltan dos detalles más para terminar a la bailarina, ¿no? Y vamos yendo formándola. Lo que nos falta es el cabello. Claro. La trenza, ¿no? Las trenzas. Sí. Lo primero que vamos a hacer son las rebusas. La vestimenta tradicional guamanguina, ¿no? Utilizan las bailarinas. Es la rebusa. Esto lo hacemos algo también. La mantilla. La mantilla, sí. ¿No? Sí, la mantilla. Hay otra rebusa, le dicen, ¿no? Son vestimentas tradicionales. También utilizan la manta. La manta también. Sí, sí. Estamos ahí haciendo un alzime. La guamanguina. La guamanguina, exactamente. Vamos a echarle un poco de cola y ya lo vamos colocándolo. Vamos colocándolo. Ahí está. Ahí vemos cómo va quedando. La figurita, ¿no? Ahorita lo pongo el último detalle que es el cabello para concluir la figura. El cabello. Eso también es algo... Y su broche. Sí, sí. Ahí vamos a ponerle sus detalles. Así lo hacemos la trenza, es algo rápido. Agarramos un poco de cola con el secado. Lo hacemos, ¿no? El proceso del retablo es manual. Manual. Es manual, sí. Hay algunas... Y es por eso que están cotizados, ¿no? A nivel mundial. Claro, sí. El retablo ya es reconocido como patrimonio nacional, ¿no? Del Perú. Que nos... Ahí, como vemos, vamos a ponerle un poco de cola y colocarle al cabello. Así que vamos colocándolo. Ahí, las trencitas. Y vamos a darlo forma, ¿no? Y una vez que se seca, ya es imposible de retirarlo, o sí se puede retirar. No, ya no. Hay que ya pasar a lo que es la pintura para poder hacer el pintado, el acabado, ¿no? Ya cuando seca, ya no se puede trabajar, ¿no? Ya se queda ahí. Y aquí, como vemos, es la figura concluida. Podemos ponerle incluso más detalles. Aquí podemos ponerle un talco o algo, ¿no? Son carnavaleras. Claro. Vamos a hacer algunos detalles más. Aquí vemos. Ahí está la carnavalera. Vamos. Vamos a ponerle. ¡Qué hermoso! Vamos poniendo los detalles, ¿no? Vamos a ponerle su... Ahí está, su broche. Su broche ahí. Y quedó, ¿no? Uy, qué paciencia, pero para... Se necesita mucha paciencia, ¿verdad? Sí, hay que tener bastante paciencia para poder hacer el retablo, ¿no? Solamente es paciencia, perseverancia y seguir adelante. Eso es el proceso de hacer un retablo, ¿no? Con la pasta de harina y eso será bien, ¿no? Seguidamente nosotros, después de haber moldeado las figuras, pasamos a lo que es el pintado de las figuras, ¿no? Aquí, como vemos, estamos haciendo ya el pintado de cada figura, ¿no? Los detalles. Ya vamos pintándolo ahí, lo que es el costal de papa y vamos pintando los ponchos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Y también, incluso, hemos hecho aquí, uno de nuestras innovaciones fue un pedido especial para nuestros clientes. Fue que era un rockero que le gustaba andar en moto, pero en versión calavera, ¿no? Esto fue un trabajo personalizado que nosotros lo estamos avanzando, ¿no? Y vamos poniendo todos los detalles, lo que son en las figuras, ¿no? Aquí, como vemos, ya estamos avanzando, ¿no? Lo que es el pintado. Después pasamos a lo que es el decorado, ¿no? Seguidamente, aquí, como vemos, también vamos haciendo el pintado de las cajas, ¿no? Como vemos, aquí ya estamos poniendo los últimos detalles que son a las flores. Eso es el siguiente paso que nosotros hacemos, ¿no? Para poder terminar el retablo. Ahí vamos poniéndole los detallitos de los retablos. Esos son de las puertas, ¿no? Y para el armado del retablo ayacuchano, nosotros siempre hemos tratado de hacer algo diferente, algo distinto, ¿no? Como vemos, aquí les voy a mostrar alguno de mis trabajos. Sí, vamos a verlo. Aquí un poco vamos a poderlo mostrar, ¿no? Nosotros somos los hermanos Gispe Flores, Reinaldo y Luis, que nos caracterizamos por ser jóvenes innovadores. Siempre nos ha gustado hacer cosas nuevas, como jóvenes, para la nueva generación, ¿no? Porque también hacemos los retablos tradicionales, pero nosotros nos estamos caracterizando por nuestras innovaciones que tenemos, ¿no? Aquí, como vemos, hicimos un homenaje a los jóvenes que han fallecido por el paro. Ellos son Inti, que fue abatido, ¿no? Por hacer las huelgas, por reclamar nuestros derechos, claro, y Brian, ¿no? Acá lo hicimos conjuntamente con los héroes de acá de Perú, que es el Miguel Grau y María Parado de Bellido, ¿no? Conjuntamente los dos ahí, ahí con sus banderolas, los jóvenes que quieren cambiar, ¿no? El país, ¿no? Quieren que sean diferentes y todo ello, ¿no? Eso lo hicimos como un homenaje a los dos jóvenes que fallecieron, ¿no? A causa de estas protestas. Y también, seguidamente, en lo tradicional, siempre estamos haciendo lo que son los nacimientos andinos. Como vemos aquí, para la temporada de Navidad, ya vamos decorando los dedos, los manos, los chullos, los detalles, ¿no? Van terminando, ¿no? Esta es la retama, ¿no? Sí, eso es un trabajo ya más personalizado con flores de retama, ¿no? Ya lo estamos utilizando, incorporando nuevas flores que son de aquí de Ayacucho, ¿no? Las flores tradicionales, como se puede decir. Y como vemos también aquí, vemos la caja ya, las cajas de fruta, ¿no? Siempre nosotros nos caracterizamos por eso, por hacer cosas recicladas también, ¿no? Nos gusta ya reutilizar las cosas, ¿no? Por la contaminación mismo, ¿no? Como jóvenes, nos gusta eso, ¿no? Y seguidamente aquí pasamos a la costumbre también que son las danzas de tijeras, ¿no? Es una fiesta de aquí de los Andes, que los dos bailarines bailan con las tijeras y hacen sus acrobacias, ¿no? Esa es una danza de tijeras. Y como vemos, el siguiente retablo es la venta de instrumentos de aquí de los Andes, ¿no? Ahí vemos la quena, el charango, la tingya, la guitarra, la arpa, ¿no? Todos los instrumentos de aquí de la zona. Y también seguidamente vemos a las floristas, ¿no? Ayacucho tiene diversidad de flores, ¿no? Y ahí hemos plasmado un retablo donde estamos viendo que están vendiendo las flores y todo ello, ¿no? Y seguidamente, en esta temporada de los carnavales, hemos plasmado aquí, no sé si podría haber... Es un carnaval, es una comparsa que hemos plasmado, ¿no? Ahí con el arco de San Francisco, ¿no? Aquí en el parque, en el centro de Huamanga, ¿no? Es un trabajo más personalizado, ¿no? Como vemos en los colores, son únicos, ¿no? No tiene doble ese retablo porque es un trabajo más personalizado. Y también hicimos lo que son las flores, ¿no? Los corazones, ¿no? O sea, nosotros podemos plasmar cualquier costumbre o cualquier imaginación que nosotros vayamos a tener, ¿no? Nosotros somos la empresa Reyes Retablos y nos pueden encontrar en todas las plataformas, ¿no? Como Reyes Retablos también nos pueden ver más de nuestros productos en nuestra página web que es el www.reyesretablos.com, ¿no? Y en el Facebook también, o Reyes Retablos. Y en las diferentes plataformas, en Twitter, en todo ello, ¿no? Como Retablos Rey. Muy bien, a Retablos Rey. ¿Número telefónico? A nuestro número de contacto es 98-69-64-778. Cualquier consulta que quiera un retablo personalizado, nosotros le hacemos la cotización y todo ello, ¿no? Bien, ¿en qué lugar nos encontramos? Si es que quisieran encontrarte. Claro, nuestro taller está ubicado en el barrio Cuchipampa, de la Loza Deportiva Media Cuadra, ¿no? Ahí nos encuentran, ahí está nuestro taller ubicado y ahí pueden ver también los diferentes diseños que nosotros tenemos, ¿no? Y también nos pueden encontrar en el mercado artesanal, ¿no? Shushakunadasi. También estamos en el Shushakunadasi. ¿En qué tienda? El número del stand es 27, Galería A. Galería A, stand 27. Ya saben, amigos, entonces, si desean trabajos personalizados en Retablos, no duden en llamar a Retablos Rey, que les van a hacer unos trabajos excelentes como ustedes están pudiendo ver ahí, trabajos hechos a mano, trabajos profesionales, artísticos y según al pedido del cliente, según el que tú quieras. A mí en particular me gusta este, si ustedes pueden apreciar, es distinto al resto, ¿no? Incluso el detalle que tiende en el fondo también y está con la retama, la retama también es huamanguina, es una flor que nos caracteriza. Entonces, amigos, no dejen de hacer sus pedidos, si ustedes desean este tipo de trabajos, apoyemos a nuestros amigos Reynaldo y Luis, ellos son de Retablos Rey y hagan sus pedidos ya. ¡Gracias!